La niña falleció debido a las graves lesiones que le generó el abuso sexual por parte, al parecer, de su padre, quien es señalado de ser presunto responsable del abuso. En la mañana de este jueves falleció una menor de cuatro años que fue golpeada y abusada sexualmente en el municipio de Girardota, Antioquia. De acuerdo a la información recopilada por las autoridades, el padre de la niña sería el principal sospechoso del hecho. La niña fue sometida a una cirugía tras sufrir un paro respiratorio y pese a que la mantuvieron en coma inducido, la menor no soportó las graves lesiones que sufrió y falleció en un hospital de Medellín. La custodia de la niña y de una hermana menor les fue retirada a sus padres debido a los malos tratos a los que fue sometida. En Girardota se desarrollará una marcha este viernes en rechazo al abuso del que fue víctima la menor y para exigir justicia en el caso.